¡Hola! ¡Ay! ¡Por favor! Pregunta rápida. ¿Qué es ensuciar? ¡No está otra vez! ¡Estoy ensuciando! ¡Adiós! No soy un juguete Ah, soy un cubierto Sigo para comer sopa, ensalada, tal vez chile y luego a la basura Oh, ¿tenemos que hacerlo? ¿Eso no te parece molesto? Eso no tiene sentido Hola, soy, eh... ¿Soy Porky? ¿Puedo parar? Mis dientes están cansados ¿Me cargas? No, gracias ¿Qué estamos haciendo aquí? Entonces a mí me creó esa niña? Oh, ser un juguete realmente no es tan malo, de hecho... De hecho es lindo Voy a escapar Entonces a mí me creó esa niña?